¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Lo dejamos aquí, ha nacido el monstruo Buu, tenemos aquí a Gohan San, a Kayo... bueno, a... Al Kayo Sin. Y nada, como siempre chicos, si le dais al botón de like y activáis la campanita sería realmente espectacular. Y si me seguís en Twitter e Instagram, también. Vamos a pelearnos contra el monstruo Buu, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, continuamos con la historia. Antes hemos vivido una batalla realmente tremenda. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con el monstruo Buu, porque la verdad es que nos va a liar. Vale, para empezar el Masenko me lo ha esquivado. Te lo comes el Masenko, chaval. Vale. Vale, mi intención es que no me transforme en Chocolatina. Toma Masenko. Vale, yo creo que lo tengo ya hecho, ¿eh? Me lo ha esquivado, qué buena. Vale, ya lo tengo. Hemos entrenado lo suyo y claramente, pues tenemos una ventaja, ¿no? Considerable. Subida de nivel. Vamos a ver qué conseguimos aquí. Tenemos una escena. Bueno, Gohan se ha acabado ya. Y el Kaioshin también. No. Hey, ¿estás que, Tranx? ¿Quién es el Masenko? ¿Quién es el Masenko? No lo que no se sabe más. ¡Suscríbete al canal! ¡Ala! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no.